Hola, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en este caso les voy a hablar de los problemas que viene presentando la empresa Vitell. Me refiero a problemas de navegación lenta. Si ustedes han visto mis videos anteriores, yo siempre he elogiado a Vitell por su navegación rápida y estable. Sin embargo, a inicios del 2018, presentaban problemas de navegación lenta. Y en este mes de marzo, la velocidad que me brindaron fue una estafa y burla total de parte de Vitell. Para demostrarles, he grabado dos videos. Cabe aclarar que yo tengo contratado el MIFI de 2 Mbps y bueno, no me están brindando la velocidad contratada. Ahora sí, comencemos con el video. Ingresamos a la aplicación TV Audio Siptel, luego prueba de velocidad, iniciar prueba de velocidad y vamos a acelerar el video porque si no, nos quedamos dormidos hasta esperar el resultado. Y ahí tenemos el resultado. Sin embargo, para corroborar nuevamente la información, vamos a salir de la aplicación y nuevamente ingresar y realizar otro test. Muy bien, siendo hoy 27 de marzo a las 12 y 7 del mediodía, le he sacado el chip del MIFI y he colocado en mi teléfono. Ahí pueden ver que dice Vitell. Muy bien, entonces vamos a ingresar nuevamente a la aplicación TV Audio Siptel, prueba de velocidad e iniciar prueba de velocidad y a esperar el resultado. Muy bien, continuamos con el test a las 10 y 47 de marzo. Ingresamos a la aplicación TV Audio Siptel, prueba de velocidad, iniciar prueba de velocidad y esperemos el resultado. Muy bien, entonces como ustedes pueden ver, Vitell me ha estado dando esta velocidad. En estos días de marzo, pero vaya sorpresa que me llevé el día 29 de marzo. Observen esta velocidad que me está brindando Vitell. Es totalmente decepcionante. Es una estafa total. Muy bien, entonces vemos que estamos conectados a la red Wi-Fi del MIFI. Luego vamos a ingresar a la aplicación de Huawei para ver que nadie esté utilizando la red. Muy bien, ahí vemos que solo está conectado un dispositivo. Es decir, que solo yo estoy conectado. Y entonces vamos a hacer el test de velocidad, ingresando como siempre a la aplicación TV Audio Siptel, Prueba de velocidad, iniciar prueba de velocidad. Y bueno amigos, esto es lo que quería mostrarles en este video. Espero que Vitell solucione lo más pronto posible su servicio. Bueno, en mi opinión, si alguien se va a sacar un MIFI, te recomiendo que no solicites, porque últimamente su servicio de Vitell es pésimo. También te comento que hace poco un amigo que también tiene su MIFI y estaba pagando a través de la aplicación de Vitell y presentaba errores al momento de pagar. Como su pago no puede ser procesado y bla bla bla. Bueno, él seguía intentando pagar y se llevó una gran sorpresa a revisar sus movimientos de su tarjeta, que había realizado cuatro pagos a través de la aplicación de Vitell. Y lo peor es que cuando llama al call center o te acercas a un centro de atención de Vitell, le dicen que no hay pagos realizados. Bueno amigos, si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y compartirlo con todos tus amigos. Conmigo será hasta el próximo video.